Hola, soy Bolivita Uzcategui, aquí vengo a hablarles de mi gran regreso ocupado, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente a un paso de nuevamente subir al ring, de casi un año después de la sanción, que muchos saben que me hicieron algo indebidamente, pero bueno, lo importante es que ya estoy de regreso y que lo que quiero es volver a pelear, volver que el nombre de José Bolivita Uzcategui se vuelva a escuchar en los mejores escenarios del mundo y esperemos que este 20 de mayo todo nos salga bien con el favor de Dios, porque venimos bien preparados, hemos trabajado bastante fuerte, yo sé que con el favor de Dios nos vamos a llevar la victoria para Tijuana.